¿Qué pasa tronquis? El vídeo que traemos hoy es un pequeño recorte, lo que se llama un clip, de otro que ya hemos subido anteriormente en el canal. Pero es tan sumamente importante que me gustaría que le prestase esa atención y quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a decir luego una cosa. Muchísimas gracias, no perdemos tiempo. Lleva el control de las cuentas del sindicato. Se las pedimos y no las muestran. Desde ese momento es el único que tiene claves de las cuentas, dispone de los fondos y autoriza los pagos y gastos del sindicato, señala. Deja también claramente la noticia que hay un incumplimiento fragante de transparencia y que no se está cumpliendo el código ético ni los estatutos. Motivo por el cual el comité de garantías bajo su artículo 20 tiene que hacer dimitir a esta persona, tiene que expulsarla del sindicato. Deja de ser afiliado, no lo está haciendo. Gastos de desplazamiento y representación, ya hemos hablado en el canal que tienen que ser moderados. Está actualmente siendo posiblemente un gasto superfluo. No lo sabemos. Lo desconocemos porque no hay auditoría. Jupol negocia con Jusapol la creación de nuevas secretarías en el Comité Ejecutivo Nacional, con las que pretende darle horizontalidad a un sindicato y mejorar el servicio que prestan los afiliados. ¿Pero qué me están contando? ¿Sabéis lo que significa esto? Lo que significa es que la cúpula directiva está perdiendo la confianza completamente en Chema. Y Chema se está dando cuenta. Y como cesa a quien le da la puñetera gana, vais a ver de aquí a nada que seguramente Chema se empiece a rodear de sus colegas. Va a cesar a la cúpula directiva porque le están poniendo colorado ya pidiéndole las putas cuentas. Las fuentes han reconocido que Jusapol se ha opuesto a que un integrante actual del Comité Ejecutivo de Jupol cambie de secretaría, como pretendía el secretario general del sindicato, José María García. No es el momento. No se va a hacer, aseguraron. Es decir, que Jusapol le está diciendo que no cese a alguien en concreto. Y vais a ver, y estoy casi seguro, de que Jupol va a hacer lo que le dé la puta gana porque se mea encima de Jusapol. Y eso es lo que llevamos diciendo en este canal yo creo que casi ya un año. No voy a leer la demanda, os la pongo aquí en pantalla mientras ya me despido. Esta es la verdadera historia de Jusapol. Esta es la verdadera historia de Jupol. Los dos para mí ya han muerto. Y os lo digo así de claro. No hay un movimiento. Jucil se queda solo. Vosotros veréis si le votáis, pero ya sabéis lo que va a hacer. Pasar. Una asociación más. No viene por la equiparación. Y ya está UGC. Y el resto de asociaciones. No sé qué coño pinta entonces ya Jucil. Y lo digo claramente. ¿Qué coño va a aportar Jucil? Antes aportaba la equiparación, ahora qué cojones vende. Y no vendáis en la puñetera vida que Alejandro Layon no luchaba por la equiparación. Porque va a seguir luchando. El problema es que os habéis quedado solos. Y lo que hay dentro es lo mejor de cada casa. Lo que hay dentro es gente que únicamente está por intereses personales. Como habéis podido ver, se trata de la demanda interpuesta al sindicato mayoritario de la Policía Nacional. Exclusivamente por pedirles que cumplan con su código ético y con sus estatutos. Y no le enseñen las cuentas, no tienen transparencia ninguna, con uno de sus afiliados. O sea, la gravedad es suprema. Porque nosotros veníamos aquí a cambiar las cosas. Y no solamente no lo están cambiando, sino que me atrevo a deciros que lo están haciendo todavía peor. Porque ya venían con el conocimiento de que el resto lo estaba haciendo mal. Por lo tanto, hacer esto es reírse del mundo. Reírse de los inicios de Jusapol. Y precisamente de eso concreto es de lo que te hablo en este vídeo que te dejo aquí. Que además os voy a poner una sonrisa en la boca. Porque contamos los inicios de Jusapol. ¿Sabes cómo comenzó todo? Vas a flipar. No te lo pierdas. ¡Mua!